La guanábana es una fruta ideal para consumir a diario. Por su exquisito sabor, su valor nutricional y sus múltiples beneficios medicinales y curativos. La guanábana también conocida como anona o graviola es una fruta tropical rica en vitaminas, C, B1 y B2, y minerales, magnesio, potasio, cobre y hierro, que fortalecen nuestro organismo. También destaca por su alto contenido de fibras, que aceleran el proceso digestivo. No es una planta común, pero sí una opción deliciosa e ideal para realizar una variedad de jugos y bebidas. Además de su sabor, al ingerirla disfrutarás de la variedad de beneficios que tiene para tu salud. 1. Previene la gripe. Gracias a su ya mencionado aporte de vitamina C, la guanábana también contribuye a prevenir y contrarrestar la gripe y el resfriado. Asimismo, esto repercute positivamente en el fortalecimiento del sistema inmunitario, ya que aumenta nuestras defensas para hacerle frente a los virus y bacterias. 2. Fortalece tus huesos y previene la osteoporosis. Gracias a su aporte de fósforo y calcio esta fruta es ideal para asegurarnos una adecuada salud dental. Es altamente aconsejada para las mujeres en la etapa de la menopausia, ya que es una excelente forma de proteger los huesos ante la pérdida de la densidad que sufren por la disminución de estrógenos. 3. Cuida de tu hígado. La ingesta regular de esta fruta es una manera sana de apoyar las funciones tanto del hígado como de la vesícula biliar. Su riqueza en antioxidantes favorece la depuración de este órgano y lo ayuda en el proceso de digestión de las grasas para que trabaje en perfectas condiciones. 4. Regula el tránsito intestinal. Por su contenido en fibra natural, el jugo de guanábana ayuda de forma positiva contra el estreñimiento. Por otro lado, también es útil para restablecer y cuidar nuestra flora intestinal, por lo que logra optimizar tu sistema digestivo. 5. Aumenta las energías. Para no tener que recurrir a energizantes comerciales y ricos en compuestos estimulantes, vale la pena tener en cuenta que la guanábana puede representar una fuente más saludable de energía. Esto se debe a su aporte significativo de fructosa, el dulce natural que contiene las frutas, y que puede activar el cuerpo tanto a nivel físico como mental. Te aconsejamos consumirla en el desayuno para empezar tu día con energía. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!